Bueno, buenos días. Si queréis, os podéis acercar aquí a la mesa y así podéis ver un poquito mejor las almas, si queréis. Ya, ya, pero os acercáis un poco. Pues aquí tenemos una pequeña colección de armas de avancarga. La primera, la más antigua, es el mosquete de mecha. Este es el sistema más antiguo. Este arma se utilizó en el siglo XV hasta 17. Consiste en poner una mecha que se encendía... Correcto, se está encendida. Aquí se ponía, se ponía... Se ponía en el serpentín, se cebaba con un cebador como este... Se cargaba con unas cargas que se llaman apóstoles, que son estas de aquí. Se abrían, se introducían en la boca del mosquete, por aquí. Con la baqueta se atacaba y a continuación se ponía la mecha, como antes he explicado. Y con un poquito de cebo prendía. Esto tiene un sistema, el tubo, un pequeño oído que comunica al interior del tubo y con la carga que hemos metido antes, pues hace una combustión y se puso el disparo. La munición es... Este tipo de balas de plomo, de un calibre de 60 al 70, son balas que se hacían con moldes con turquesas, se fundían... Y como estáis viendo, pues son bolas que pesan sobre 35 gramos, o sea que esto producía bastante daño. Si lo queréis coger, lo podéis mirar. Luego, a continuación... A continuación pasamos a lo que es el sistema de pedernal. El sistema de pedernal es muy parecido. El sistema de mecha, lo que ocurre es que hay una evolución en cuanto al mecanismo. Aquí ya existe un mecanismo que se llama pedernal, que es una piedra que está en una llave y una cazoleta, cuando roza, da una chispa, la chispa baja por el rastrillo al cebo, el cebo comunica con el oído por dentro del tubo y luego lo que es la carga, que sería un cartucho como este de papel, que de abajo estaba la bola, es lo que se utilizaba. Esto se molestía con la boca, se molestía con la boca, se introducía y luego al final acaba lo que es la bola y con la baqueta se atacaba hasta abajo y eso era lo que era la carga. Luego, para disparar, se ponía un poquito de cebo, que se podía cebar con un cartucho o con un cebado. Bajaba lo que es la chispa y así prendía. Luego, este es un mosquete, el mosquete de pedernal se usó desde el siglo XVII a partir, hasta a mediados de 1850 aproximadamente. Este es un fusil, digamos, napoleónico, de sobre 1800, es una réplica de un chardevil. Y bueno, luego vamos a pasar a otro sistema, que es el sistema de percusión o sistema de pistón. Este es un fusil de modelo Enfield, que se usó mucho en la guerra de Crimea, en la guerra civil americana, sobre todo. Este es un fusil que lleva un sistema mucho más cómodo, que es, en vez de llevar pedernal, lleva una chimenea que se le metía un fulminante o un pistón en la chimenea. Lo que producía esto era un efecto químico que bajaba hasta lo que es la carga y así se producía disparo. Era mucho más cómodo que pedernal, no producía el efecto de la explosión del cebo. Y luego también hay una evolución muy grande, que es el cañón. El cañón es un cañón ya rayado. A diferencia de pedernal, que es un cañón liso, este es un cañón rayado, que lleva tres estrías. Y ya la bala, la bala ya va rayada. Es una bala que tiene mucho más precisión, mucho más alcance. Este es un modelo, es una bala que se llama Amenier. Es el calibre 50-54. Y esto se hacía con turquesa, se fundía. Y es una bala mucho más efectiva que la bala redonda. Y bueno, aquí tenemos también algunos ejemplos más de lo que son pistolas. Esto es una pistola también de pedernal, de nuestro compañero Nascencio. Pero también con un sistema de piedra. Pues se utilizaba igual que el mosquete. Nada más que era un arma mucho más corta y tenía un alcance mucho menor. ¿Eso es el de la época de Chubo Jiménez? No, esto es anterior. Esto es una pistola, pero ya... Sí, esto es una pistola de Mecha. Es una pistola anterior. Bueno, soy José Luis Pérez Pastor y me dedico un poco al tiro. Entonces, este arma me la fabriqué. Es una réplica de las japonesas auténticas. Y tiene un cañón hecho en España. Está grabado en japonés. Bueno, tiene una serie de detalles bastante buenos. Los japoneses prácticamente funcionaron siempre con Mecha. No conocieron más que la mecha y después la percusión. Llegó a Japón una vez, en el siglo XVI, unos barcos portugueses que llevaron unos arcabuces. Y magos del guán dicen que los arcabuces estaban rotos por la colata. Total, que llegan allí los barquitos y les venden a los japoneses un par de arcabuces. Esos arcabuces, que además estaban, como dicen, rotos, al año siguiente volvieron los mismos portugueses y se encontraron que todo en Japón estaba plagado de arcabuces con la culata rota. Por eso los japoneses tienen una culata aproximadamente como esta. Es decir, esto es una pistola que es ni más ni menos que un arcabuz, pero en miniatura. Aquí en España y en Europa no se hicieron pistolas de este tipo. Se hicieron solamente en Japón. Esto, bueno, pues una pistola de calibre pequeño, de tiro, especial para tiro, y que, bueno, puede hacer muy buenas puntuaciones. Eso es lo que tenía que decir. ¿Eso era lo de Muelo? Bueno, en el Japón no hubo sugo, eran muy particulares. Estos eran para los, no sé, los grandes jeques de allí, los samuráis, pero más que los samuráis, que los samuráis eran soldados a sueldo. Eran más bien los jefes de clan los que podían tener esto. Todo lo demás era a base de espada, de katana y poco más. Bueno, si tenéis alguna pregunta o algo, queréis comentar algo, pues aquí estamos. Siete gramos de pólvora, o sea que es una carga importante. Quieres preguntaros, era pólvora gorda y esto era un cartucho. Un cartucho de pólvora, si lo queréis coger. Un cartucho que se cogía con la... Bueno, por ejemplo, para llevar 37 gramos de plomo, llevan unos 70 de pólvora. O dos gramos, ¿no? No, 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 no. No, no, pero yo actualmente. ¿Actualmente? Actualmente llevan unos 70 o dos gramos de pólvora. No, actualmente llevan cinco gramos de pólvora normalmente. Bueno, yo, como soy el que tira con bala verdaderamente, los fusiles, los mosquetes, están tirando aproximadamente que entre 4 y 5 gramos de pólvora, de buena pólvora, no puede haber cualquiera. Nosotros estamos gastando una pólvora suiza que actualmente está alrededor de los 80 euros el kilo. Es decir, nos sale bastante caro el deporte y la pistola, en esta pistola que gasta una carga proporcionalmente grande, gasta 2 gramos de pólvora. Se le pone después un poco de mecha, de mecha, perdón, de sémola, para que la bala que está engrasada o que lleva un caletino de tela mojado para que sirva a desengrase, esa mojadura, esa grasa, no llegue a la pólvora y la estropee. Aunque tirando con estas grandes cantidades de pólvora una pistola o esto, pues que se moje un poquito tampoco hay problema. Bueno, yo he llegado a tirar hasta con 12 gramos, con bala de 32 gramos, que es esa que estoy viendo ahí, y he llegado a desearme el hombro con eso. O sea que para practicar el tiro, sobre todo a 50 metros, que es como se tira con estos tractos, no hace falta, no hace falta más. Bueno, pues si no tenéis más preguntas... Podemos coger el arma. Con mucho cuidado, los niños, los niños no.